14.758 trabajadores fueron vinculados a empresas contratistas de la región durante el primer semestre del año 2021. Así lo dio a conocer la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Aseguró que el 97% de estas personas hacen parte de la mano de obra local, mostrando su compromiso por la reactivación económica y la generación de empleo. Asimismo, un total de 4.884 trabajadores oriundos del McLaren a medio ejecutan actividades en municipios a nivel nacional asociados a contratos comerciales de Ecopetrol. Esta región es el corazón de la industria petrolera de Colombia. Por ello, la empresa continúa aportando oportunidades laborales, progreso y desarrollo en la región, demostrando con acciones reales que Ecopetrol es de todos para todos. Laura Martínez habla de su trabajo que hace parte de los empleos que ha generado Ecopetrol en este primer semestre. Sistimos como Ovejo Tazas muy orgullosos del trabajo que realizamos, porque con él nuestro equipo muestra su pasión y amor por la labor realizada cada día. Es a través de esta fuente de empleo que damos al país nuestra semilla, orientada siempre a la generación de valor y sostenibilidad, con foco en exploración y producción, comprometido siempre con el entorno. Además de esto, la estatal petrolera también informó que más de 680 mil millones de pesos fueron contratados para bienes y servicios. Es así que durante el primer semestre de 2021 se lograron la contratación de bienes y servicios por 682 mil millones de pesos, de los cuales 452 mil millones se contrataron comprobores oriundos de la región. Asimismo, a través de las empresas contratistas se logró una contratación de 230 mil millones con proveedores locales. Otra excelente noticia es que seguimos fomentando la denominada estrategia de exportación local, donde nuestros proveedores locales ofrecen y concretan negocios en otras regiones. De esta manera, la entidad celebra su aniversario número 70 aportando en la región del Magdalena Medio empleo y reactivación económica.